Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como cortar audios en Whatsapp de manera rápida y sencilla utilizando algunas herramientas accesibles en tu dispositivo Android Por eso sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los audios de Whatsapp son una forma rápida y conveniente de comunicarse especialmente cuando necesitas compartir información detallada o tener una conversación sin escribir Sin embargo, hay ocasiones en las que un audio puede ser demasiado largo o contener información que no deseas compartir completamente En estos casos, es útil poder cortar los audios para enviarlos en su versión más concisa o relevante Aunque Whatsapp como tal no ofrece una función nativa para editar audios Existen algunos métodos sencillos en Android para recortar tus mensajes de voz antes de enviarlos Ahora te voy a mostrar como puedes hacerlo de manera fácil y efectiva Muy bien, lo que vamos a hacer es que el proceso es bastante sencillo Para eso vamos a desvalernos de una aplicación que ya anteriormente la descargamos de nuestra Play Store que es este convertidor de audio Y una vez que estemos allí vamos a dirigirnos a nuestra aplicación de Whatsapp Y cuando estemos allí en Whatsapp Vamos a buscar el chat o el audio que queremos recortar Para eso vamos a buscar aquí en Alisa Un audio que tenemos aquí que es bastante largo Por ejemplo aquí Vamos a seleccionar por ejemplo este audio que se muestra en la parte de arriba Para eso lo dejamos presionado Le damos ahí en el botón que dice compartir Que son los tres punticos que se unen en una línea Y ahora vamos a observar que aquí nos aparece la opción que dice convertir audio Que nos va a mandar directamente a la aplicación Pero está esta opción que es mucho más directa que dice recortar este audio Le vamos a dar allí Y vamos a observar que aquí en este punto Ya va a empezar a cargar Bueno y ahí nos aparece para que le concedamos los permisos Muy bien, lo concedemos Y ahora nos dice que están preparando los medios seleccionados Que por favor esperemos Vamos a esperar un momento Una vez que haya cargado Nos va a aparecer así como observan ustedes en pantalla Muy bien, en este caso ya simplemente si queremos recortar el audio Miren que en esta opción nos aparece una barrita gris Vamos a rodarla hacia acá adelante Esta la rodamos hacia aquí Y miren que pasó de nueve minutos a siete minutos con cero nueve En este caso simplemente podemos aumentarle también aquí el tamaño Tocando aquí en los más o en los menos de arriba Y ahora simplemente lo que nos toca hacer Es darle la opción que dice guardar en la parte de arriba Muy bien, aquí vamos a cambiarle por ejemplo el nombre Vamos a borrarle aquí este nombre Y le colocamos editado Muy bien, le damos así Y ahora simplemente le damos ahí en guardar Omitimos el anuncio que nos aparece aquí Ya que estamos en la versión gratuita de la aplicación Vamos ahí en la X Y miren que ahí está procesándose el guardado de nuestra edición Vamos a esperar un poco a que termine Y cuando ya haya terminado de guardar Simplemente tocamos en los tres punticos que se muestran allí Le damos en compartir Y ahí en compartir vamos a observar que nos va a salir la opción de Whatsapp Le damos allí en Whatsapp Buscamos el contacto con el cual le queremos enviar el audio editado o recortado Que viene siendo este Muy bien Y lo mandamos Muy bien, como pueden observar ya se envió de forma efectiva Simplemente falta es reproducirlo, le subimos el volumen Y ahí está En resumen, cortar audios en Whatsapp en un dispositivo Android Es un proceso sencillo que puede ayudarte a compartir Solo la parte más relevante de un mensaje de voz Aunque Whatsapp no ofrece una función integrada para esto Puedes utilizar aplicaciones de edición de audio disponibles en Google Play Store Para poder recortar tus audios de manera rápida y efectiva Haciendo lo que te mostré anteriormente Podrás editar y enviar audios de Whatsapp con precisión Asegurándote de que tus mensajes sean claros y concisos No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós